¿Qué tal prestosos y prestosas? ¿Cómo estáis? ¿Os acordáis que el pasado mes de enero estuvimos aquí merodeando e incluso nos metimos dentro de la torre de la Catedral de El Salvador para conocer alguno de sus secretos? Pues ahora vosotros también vais a poder hacerlo porque se han hecho unas obras de adecuación para prepararla para esas visitas acompañadas que se van a poder hacer previa reserva. ¿Nos acompañáis? Venís con nosotros, vamos a conocerla. Estamos estrenando las visitas acompañadas a la torre de la Catedral, a la torre de la Catedral de El Salvador, que entra por aquí, por la puerta de Santa Bárbara y nos acompaña, Jennifer Puertas, la responsable de todos los eventos culturales que tiene la Catedral de El Salvador, la organización de todo. ¿Qué tal? Pues muy bien, gracias a mi equipo, todo hay que decirlo. Pues estamos encantados de comenzar ya con estas visitas tan esperadas, tan deseadas, sobre todo por los asturianos, que son los que siempre nos lo demandaban. Y nada, si os apetece, pues os invito. Vamos, vamos a contarlo. Bueno, pues cuéntanos, Jennifer, ¿qué tiene que hacer? La gente que nos está viendo ahora, si de repente dice, pero por favor, visitar la torre gótica de la Catedral de El Salvador, quiero, ¿qué tiene que hacer? Pues muy sencillo. Tenemos activada una página web, un espacio para compras, de tal forma que las personas pueden elegir el día que quieren venir la hora, y si en un momento dado no se apañan con internet, que también pensamos, en la taquilla, en la recepción de visitantes, también se pueden adquirir las entradas para visitar la torre. Hay una serie de requisitos, ¿qué tienen que cumplir? Fundamental, una buena condición física y sentido común. También saber el precio, porque claro, ¿cuánto cuesta subir a la torre? Bueno, pues la tarifa son 8 euros por persona, no se contempla ningún tipo de reducción, y bueno, es una visita de una hora de duración, en la que se hace el recorrido por los tres cuerpos de la torre gótica. Lo que queremos es que se lo pasen bien, lo disfruten, y que, bueno, compartirlo con todos ellos. Pues en Secretos de Asturias les agradecemos muchísimo esta colaboración tan intensa que tienen desde la Catedral de Oviedo, y nosotros vamos a realizar ahora esta visita. Gracias, Jennifer. Gracias a ti. Las mejoras comienzan, tanto en los escalones restaurados y troquelados para no resbalar, como en el pasamanos vertical de 38 metros, de acero inoxidable, flameado, que se integran en los colores de la piedra de la torre. Asimismo, otro de los pequeños cambios ha sido el relleno de algunas faltas en el pasamanos original, respetando las marcas de cantero diagonales que existían. Manuel Fernández, arquitecto técnico y desde los años 80, pues uno de los principales profesionales dentro de este plan director de la Catedral, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, dentro del plan director ha habido muchos profesionales y un grupo multidisciplinar, la dirección la llevamos Jorge Vía y yo, y el resto, pues ha habido mucha gente participando en ello. Bueno, pues esos 187 escalones, que al final los subiremos, son así, es ese número, ¿no? Vosotros los sabéis muy bien. Sí, 187. Estamos en el primer piso, podemos decir, en la sala de contrapesas o contrapesos. Contrapesas. Contrapesas. No hemos llegado a ese... Pues ¿cuánto mide la torre? Sí. La torre, hasta arriba de todo, al final de la flecha, anda sobre los 68 metros, depende de donde se tome la resalda. Bueno, en esta planta de contrapesas habéis hecho, en esta remodelación tan intensa, para acoger esas visitas acompañadas, que no guiadas, una ordenación de los moldes, de las gárgolas y molduras, una limpieza intensa. Cuéntanoslo brevemente, por favor. Sí, en esta planta la intervención ha sido prácticamente de limpieza y de ordenación de las piezas que hay, que eran las antiguas molduras de escayola, que se utilizaron para hacer las piezas de la torre, de diversas partes de la torre, para reproducir las piezas en piedra. Y aquí la intervención ha sido eso, y asegurar también las contrapesas del reloj para que no se muevan, aunque en este momento no tienen funcionamiento, están ahí paradas. Y si miramos la bóveda de crucería, ahí arriba... La bóveda ya se restauró cuando se restauró la torre. En esta sala de contrapesas encontramos el primer panel informativo, existentes en cada cuerpo de la torre. En este se nos resume la construcción y restauración de la torre. Estamos en uno de lo que podríamos considerar en este programa de hoy, en nuestros secretos de Asturias, un secreto muy prestoso. La terraza que también se ha intervenido, Manuel. Sí, es la terraza que formó parte de la intervención número 25, de la que estamos viendo ahora. Es la terraza que da a la plaza. Y aquí la intervención ha sido muy suave, simplemente se trató de la limpieza que había, que estaba muy llena de escombros y de tal, que es un poco abor de mantenimiento, y el pasamanos de subida para hacer eso más fácil a la terraza. Nosotros estamos ahora delante del que fuera rosetón gótico, bueno, bastante restaurado, porque en la Guerra Civil, previamente en el 34, con la Revolución, fue bastante dañado, por no decir destruido. Y a mi derecha tenemos el arranque, bueno, no se ve, porque subyace bajo ese tejado de la torre norte. La torre que no llegó nunca a hacerse. Están las bases de la torre dentro de esa cubierta. La torre, evidentemente, estaba proyectada, aunque no hay documentos ni elementos que nos hagan decir cómo es, pero sí están las bases y las escaleras de arranque. Durante estos tres meses y medio, en los que se realizaron diversas mejoras en la torre, se prestó especial atención a la iluminación del exterior, colocándose nuevas luminarias que le aportan profundidad y belleza a la torre, vista desde el exterior. Nos adentramos ya en el famoso cuerpo de campanas. Aquí se ha realizado una intensa reparación del suelo, colocando tarima de castaño, tratado para resistir los efectos de la intemperie y sus antiguas vigas, igualmente tratadas con productos especiales. Nos encontramos en la sala de campanas de la Torre de la Catedral, donde están las siete campanas que están en funcionamiento en la actualidad. Entre ellas, la Bamba, 1219, es su fecha de fundición, junto con otras que vienen después, como por ejemplo la Santa Cruz, el Esquilón o la Campana Santa Bárbara. En la Santa Cruz se encuentra un curioso grafiti con el nombre de un tal José, que podría ser nuestro secreto prestoso de hoy. También resulta muy interesante mostraros el conjunto de yugos y herrajes con los que cuentan las campanas de esta sala. Es el conjunto de yugos y herrajes primigenio, lo cual nos muestra un poquito cómo era el sistema medieval de funcionamiento. Bueno, Manuel, una de las intervenciones más interesantes en esta 25 intervención vuestra, pero ya en la Torre, ha sido esta caja que habéis preparado para que todos los visitantes puedan admirar la maravillosa maquinaria de este reloj de siglo XVIII. Bueno, la caja ocultaba absolutamente la maquinaria, que aunque el reloj no está en funcionamiento, creo que es muy agradable de ver. Pero además esta maquinaria era protagonista porque activaba las campanas. En un determinado momento esta maquinaria activó las campanas que aún quedan restos, las campanas del cuerpo de campanas, donde estamos, e incluso las que estaban situadas en la base de la Torre, en el cuerpo renacentista. Por eso hay un hueco en la parte de la bóveda nervada. Existe un hueco donde se ve que aunque no sale arriba, no se ve en el suelo, pero sí se ve por la parte de abajo de la bóveda, donde pasaban los elementos que tenían, o cadenas o cuerdas, para poder activar esas campanas. Secretos prestosos aquí en la catedral, y un montón, y cómo no, los grafitis son uno de ellos. El nombre de Luis Bermel, un miniaturista de la etapa romántica, la segunda mitad del XIX, pasó por aquí. También se buscaba nodriza para su majestad, Alfonso XII. Aquí aparece otro de esos grafitis, junto con los nombres de Leóncio y Ángel, de 1886. 25 años de intervenciones en la catedral de Oviedo. Vigésimo quinta intervención esta, por supuesto, también encargándose de detalles tan interesantes y sugerentes que envían tantos mensajes como las gárgolas. 45 hay aquí en la catedral, y una de ellas, la más llamativa, la del hombre defecando, una especie de metáfora de la expulsión de los pecados al exterior. Uno de los secretos prestosos, otro más que guarda esta torre de la catedral, ha sido esta especie de símbolo, compuesto por dos llaves, cuyo significado está en vías de estudio. Despedimos nuestros secretos de Asturias de hoy con la persona que nos ha acompañado toda la mañana y nos ha contado un montón de secretos interesantes, Manuel Fernández, aparejador técnico de estas 25, ya intervenciones en la torre de la catedral, esta es la última, y la pregunta indiscreta, ¿o no? O interesante, ¿quién pone los dineros para que esto se salga adelante, Manuel? En este caso, en esa intervención, la ha puesto el Ayuntamiento de Oviedo y el capítulo de la catedral. Que va a ser un imán para todos aquellos que nos vean desde fuera y que deseen verla ya desde dentro. Nos vemos el próximo martes en un nuevo Secretos de Asturias. Os invitamos a que os suscribáis a nuestro canal y le deis al like y hagáis algún comentario. Hasta pronto, amigos.